Chicos, estamos en Halloween, creo. Yo más que miedo doy vergüenza ajena. Estoy aquí con mi seguridad, recién salido de la madre. No hablas como el hombre de negro. Y la verdad es que estamos en un sitio de mamá. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¡Qué cosa! ¡No crees! ¡No crees! ¡No crees! ¡No crees! ¡No crees! Advertencia de contenido del libro sarcástico no omiten las actividades ejercidas en él si te ofende el contenido eres libre de no verlo simplemente creado con fines de entretenimiento. Disfruten del video. Siempre fieles al partido singular. motivador. What the fuck is this? ¡Eso fue! Me confiaban. ¡No confiaban! ¡ibico! ¡No! ¡Y te callas! ¡Estoy cagado! Ahora ya no me puedes marear, eh. Esta vez me pagas o no. ¡Eh, dile que me pagas, bro! No me está tocando No le gusta que le toquen, dice Menos cuando está conmigo a solas Mi colega, ¿qué nota le das? Parece en Ceci Army, yo que sé Vale, quítate la máscara ¿Y ahora? Yo también, lo siento Tengo novio, a mí todas son un cero ¿Y tú qué nota le das? Chuletón Luego pone los cuernos, hermano, qué mentirosas todas Que me voy a corto la polla, hermano El puto muñeco diabólico, tío Oye, oye, mira esto Eh, corta ya Corta, corta, ¿eh? ¿Qué haces, bro? Aprobada Encantado, ahora somos novios Vale Dame un beso Una, dos, tres Hostia, se ha caído una jamba, ¿no? ¡Era es una fucking bestia! Hostia, he soñado con ella Pero era un sueño, no era una pesadilla, ¿eh? Se ha quedado sin palabras Sobre tocarme y ver mis tatuajes vale dinero Venga, venga, venga Vete a dormir No sé, sé Que toquemos nosotras te vales dinero Escúchame, yo soy 250 a la hora ¿Eh? Yo vengo aquí de profesional 250 a la hora No sé Tarifas por debujo Esos son números, ¿eh? No es project Ya sé que estoy bueno, pero ¡Sanca! ¿Eres tú? Soy yo Tengo una amiga que te gusta mucho ¿Que me gusta cuál de todas? ¿Es ella? No te equivoques, no es el de News Project Soy el jefe, sí Había una vez un barquito chiquitito Había una vez un raperito muy toyaco Había una vez un raperito toyaquín Que no sabía, que no sabía Que no sabía rapear Sí, soy ese, sí Hay las fans y luego hay... Este es mi primo Este es mi hermano gemelo malvado Y yo soy el bueno Esta chica es más popular que yo Y viene aquí a saludarme encima ¿Está buena la cerveza? ¿Me la pillo o no? No está buena la cerveza Está buena ella Pero mi prueba la tú A la de tres se quitan la máscara de los dos A ver quién es más guapo 3, 2, 1 Empate Empate, empate táctico Mi nombre es mi novia encima de la polla Exnovia, exnovia, mi novia está ahí ¿Quién no conoce a Dios a cualquier santo le reza? ¿Por qué vas a dos manos con cubatas? Porque quien no conoce a Dios a cualquier santo le reza Pero pecas En lo que hay Hasta en el culo Tú no estás entendiendo Es que no sé en qué idioma hablo Es que me pongo nervioso delante de mujeres guapas Muchas gracias No es un cumplido, es un hecho Me siento halagada ¿Cómo me puntuarías de uno al 57? Un 57 Genial Un 57 Nada mal para ser principiante, ¿no? No, pero me gusta el bigote Ah, es el bigote Ya decía yo que estaba llegando mucho esta noche Apunto tu insta, ¿vale? Claudia Vale, me la apunto y se lo paso a mi novia, ¿vale? Hola Que mi amiga quiere tu Instagram La traigo, ¿vale? Ha dicho que quiere su Insta ¿Quieres novia? Sí Entiendo Sí, soy buen novio, soy buen novio Yo he tenido pareja mucho tiempo ¿La respetaste o no? ¿Seguro? Él a mí no Él a ti no ¿Se acabó porque no me respetó? Él se lo perdió A ver, ¿por qué te has arrestado? A ver, ¿cuántos años han caído? Un 5 ¿Y qué? ¿Me llevas a prisión o no? Yo llevo casi más importante, lo siento ¿Más importante es que yo? ¿Estás mintiendo? No No, es importante, es importante Un momento, un momento No No Creo que es mi hora ¡Ah! ¡Riva! ¡Ah, bro! ¡Nada, nada, nada! ¿Me llevas detenido? ¿Te llevas detenido? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Tu body count te ha cambiado de una cerveza? Un trash 15, no sé ¿Ha dicho la verdad o no? ¡No! ¿No? ¡Sube, sube! 20 o así ¡Aún más! Mira, vamos a jugar un juego, ¿vale? Esto es el parking de David ¿Vale? Y tienes que adivinar cuál es mi coche Eso digo, es el más bacano y el más guapo, ¿vale? Adivina cuál es el coche del nene Cayenne no está mal Cayenne por Cayenne 100.000 euros, 90.000, no está mal ¿Y esto? 30.000, 40.000, pero yo soy el nene ¡Ah, no, no! O sea, ¿qué es eso? Espera ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Clásico, qué? ¿Negro mate? ¿Qué? Un segundo ¡Ah! ¡No puede ser! ¡No creía! El nene se fue y volvió más fuerte que nunca A lo mejor lo sabrá A lo mejor lo sabrá ¡Oh, shit! No puede ser, bro No puede ser, ¿eh? No, no, no A nivel cinebeles, bro ¿Pero estás, tío? ¡Hostia! ¿Qué coño has hecho, bro? Esto es para esclavos Para que no se escapen, hermano ¿Qué coño has hecho, bro? Cuando estabas fuera Pensaba que estabas en Ucrania, tío Ha sido gracias a LLADOS ¡Ah! Dile la diferencia, bro ¿Es un personaje en un blanco, o qué? ¿Qué, ya, mira, bro, ya? ¿Ya? ¡Ah!